Bueno, cientos de trabajadores del puerto de Los Ángeles están en pie de lucha. Al ver amenazados sus puestos de trabajo, están muy preocupados. Aseguran que la compañía, las compañías, porque son varias, de este importante sector de carga y de descarga, quieren reemplazarlos con robots. Algo preocupante. Vamos con Jorge Miramontes, que está frente al puerto de San Pedro, con los detalles. Jorge. Así es, y para que tengamos una idea, déjate muestro. Los operadores de estas enormes grúas son uno de los tantos puestos que podrían ser reemplazados por robots. Hoy la lucha por defender sus puestos de trabajo se agudizó. Cerca de 2.000 trabajadores de los puertos angelinos, no solo están enfrentándose a las grandes compañías, sino también a robots que amenazan con desplazarlos de sus puestos de trabajo. Los trabajos que movemos los contenedores con la maquinaria de trailer, eso será eliminado completamente y cambiado por un robot. Quieren quitarnos nuestros trabajos, nuestras pensiones, nuestra seguridad, y dar solos a las máquinas. La manzana de la discordia son los permisos solicitados por las grandes corporaciones portuarias, que buscan colocar máquinas que no necesiten de humanos para operarlas. El señor Martínez marchó al lado de su hijo, buscando cuidar su trabajo. Tienen que pelear por su futuro, porque sin esto les quitan todo nuestro futuro a los niños. No es buena idea de que ellos aprueben esta solicitud de este permiso para poder automatizar otro terminal, que nos va a perder tantos trabajos. La marcha multitudinaria llegó hasta las oficinas de los comisionados, pero más tardaron en sentarse en la sala de audiencias, que en ser escuchados para negociar posibles soluciones. En una carta, el alcalde de Los Ángeles pidió extender a 30 días las negociaciones en busca de un arreglo. Nos dieron 30 más días para vivir. Vamos a reunirnos aquí otra vez y vamos a necesitar hasta más gente, más apoyo de la comunidad. Los trabajadores del puerto recalcaron que no darán su brazo a torcer, porque de esta lucha depende el futuro de sus familias. En San Pedro, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Y esa es la gran polémica con la automatización, porque por un lado trae eficiencia, rapidez y abarata costos, por otro se encuentran los trabajadores que de repente van a perder sus trabajos. ¿Y de qué sirve entonces tanta efectividad en la tecnología? Reacuérzalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.